qué pasó qué pasó marzoleños como anda yo soy Josh Mardoz espero que estén bien el día de hoy me encuentro con mi compa Revolorio ¿cómo andas? todo bien bueno ahorita nos dirigimos a la barranca de Betitán ¿tú ya has ido? sí he ido dos veces ¿y qué tal está? muy perro te va a gustar como pueden ver pues mi compa ya fue ahí a la barranca también es mi primera vez vamos a ver ¿qué tal está? se acompañan en esta aventura marzoleños bueno marzoleños ya llegamos aquí a la barranca como pueden ver ya por fin ¿no güey? sí güey después de todo lo que nos pasó nos perdimos nos regresamos fue todo un rollo pero bueno por fin ya estamos acá pero vamos a ver qué tal nos va la barranca de Betitán es un cañón y un área natural protegida en el estado de Jalisco al norte del municipio de Guadalajara si tú estás buscando alejarte un poco de la ciudad y de liberarte de todo ese estrés que cargas toda la semana este sitio es el ideal ya que aquí puedes respirar mucho aire fresco y disfrutar de su flora y fauna que ofrece al igual de admirar su increíble vista que tiene el cañón mientras tú das una caminata por sus caminos de piedra y tierra que te harán sentir como un explorador por toda su naturaleza bueno marzoleños ya llegamos aquí a la capilla aquí en la barranca aquí dicen de que antes de bajar pues tienes que rezar y encomendarte a la Virgen María pues para que no te pase nada y pues estés bien y regreses muy bien o también puedes pedirle una gracia ¿no? sí güey ¿tú has pedido güey? sí güey ¿como qué güey? ay que me dé fuerza güey que me dé más más salud para hacer esto güey pues mira la verdad aquí la vista en este mirador está muy padre chéquense hasta allá se ve un río y aquí hay más personas aquí como que calentando o descansando para bajar hasta allá abajo y pues vamos a ver pues qué tal nos va, acompáñennos pues bueno marzoleños ya empezamos aquí a bajar como pueden ver aquí la bajada es empedrada pues hay que tener cuidado ¿no? pues sí güey aquí un mal paso y te respaldas los rivales pues bueno pues ya aquí está el camino pues de inicio se ve bien ¿no? o sea hemos visto que ya mucha gente bajó en la mañana y pues vamos a ver qué tal nos encontramos allá abajo pues acompáñennos. Bueno marzoleños ya venimos aquí bajando como pueden ver aquí ya vienen subiendo hasta allá ya bajaron un buen y aquí hay un señor aquí tocando ¿o bien señor? excelente aquí venimos con cuidado como pueden ver acá y aquí la vista y miren como se ve se ve magnífico se ve bien padre o no revo a lo que me decía el revo es que la bajada lo más sencillo ¿no? la subida es lo más perro güey pero pues a ver qué tal nos va, acompáñennos bueno marzoleños aquí nos encontramos con nuestros amigos ¿cómo les pareció la barranca? no pues de bajada está bien, la subida es lo bueno ¿como a qué horas llegaron? nosotros como a las 7 de la mañana como a las 7? sí, fuimos hasta el pueblo ¿ah sí? y ya nos regresamos, nos íbamos a subir por la vía pero hay muchísima gente ¿y como cuánto se tarda en subir uno? pues de pronto, condición física bueno marzoleños ya estamos un poco más avanzados aquí en la barranca la verdad ya no quise grabar porque la verdad como ya está la bajada güey está muy peligrosa porque hay muchas piedras y te puedes caer entonces mejor pues le quise dar un break al video y pues ahorita ya comencé a grabar otra vez, como pueden ver aquí hay una vía pues la verdad si se ve muy padre o no güey sí güey está muy empinada pero si está chido como para hacer ejercicio a ver si ahorita al final pues la subimos ¿no? no güey ahí ¿no? es que tienes que, bueno yo sí güey, no sé yo yo sí güey, yo aguanto un chorro güey tienes que tener una condición bárbara en las piernas güey porque literal es empinado güey es como escalar ¿no? sí güey sí está muy padre y pues a ver si ahorita que estemos allá abajo subimos por las vías pues a ver qué tal, qué tal si aguantamos o ahí nos quedamos es que es literal güey, va así de subidita y a luego va más empinado y más empinado y a luego ya está empinadísimo bueno marzoleños, ahorita estamos llegando aquí al mirador para que vean qué vista se tiene desde acá la verdad está muy padre, aquí se ve, se ve todo aquí se ve el río y se ve como que una casa si pueden ver hasta allá pero ese no es el mirador, el mirador es acá vamos a ver qué tal está y pues acompáñenme ¿qué tenías que decir güey? allá güey, ese güey ese es el río bravo güey pero bueno aquí está el mirador, la verdad esto es muy padre no, ni siquiera güey el río bravo está bien grande, está bien chico güey ah no, espérate que bajemos más ¿sí? espérate que bajemos más y pues la verdad la vista está chida ¿no? es más, hasta vamos a ir al estanque güey ¿hay un estanque? sí güey que está por el puente o por dónde pasando el puente sí órale la verdad mar dobleño sí se lo recomiendo mucho o no güey sí güey solo que sí pues tengan cuidado a la hora de bajar porque sí está muy, muy empinado y muy pues se puede decir que peligroso ¿no? si no, toma las medidas muy bien bueno mar doleños ya llegamos aquí hasta abajo en el puente de qué? arcigana o algo así ¿no? bueno en el puente famoso güey bueno aquí ya bajamos, está chido ¿no? ¿cómo estás güey? ¿estás cansado güey? ah dijiste que ya estás cansado y que tienes una ampolla güey no, no tengo una ampolla, creo que se me va a hacer una ampolla pero bueno ya llegamos aquí, la verdad está muy padre como pueden ver aquí toman la foto, aquí el río aquí el famoso puente y aquí igual se va a la vista está muy padre ¿no? sí güey ahorita les voy a poner una ampolla acá del puente para que vean qué tan chido está bueno mar dobleño ya estamos aquí en el puente la verdad miren la vista está muy padre y ahorita sí les recomiendo mucho venir aquí es un dominguito, un fin de semana si están libres para que puedan hacer ejercicio y poder disfrutar aquí de la naturaleza y de todo el paisaje que tienen aquí hasta abajo la verdad está muy padre y pues vengan aquí un tiempo ¿no? rebo está chido está perro güey pues bueno ahora viene lo bueno que es subir hasta allá arriba otra vez ¿va? que va a ser lo más pesado ahora por las vías por las vías para que chille para que chille para ver qué tal bueno mar doleños ya nos retiramos aquí del puente ahora vamos para allá arriba rumbo a las vías ¿no? sí güey a ver qué tal está bueno mar doleños ya vamos a subir las vías que estamos comenzando el camino es por acá como pueden ver y hasta por allá arriba a ver qué tal nos va cruzamos conquistando la barranca de Huatitán y guatemalteco también y guatemalteco bueno mar doleños ya venimos aquí subiendo por una ruta alterna que ni conocíamos pero bueno va se levantan las barranques digo las vías las vías ahora sí si no conocen el camino mejor ni se metan va porque se está bien cansado ¿no? sí güey a veces te llevas unas sorpresas bonitas y otras feas y otras feas pero está este cañón ahorita venimos aquí subiendo pero no hombre está más pesado este camino que el anterior o no sí güey pero lo único bueno es que es más rápido ya avanzamos mucho ¿no? no pero bueno pues ahí vamos y pues ahorita vamos para las vías bueno mar doleños ya vamos a empezar a subir las vías como pueden ver ya estamos acá y están todas empinadas ¿eh? hasta por allá ¿cómo ves güey? ¿sí podemos o qué? yo sí güey ya ya recuperé fuerzas ya sí lo que vamos a hacer es que despacho y con cuidado ¿no güey? sí porque sí un mal paso acá y sí te puedes matar y pues ¿para qué queremos eso verdad? queremos vivir más años y pues bueno pues vamos a comenzar bueno mar doleños ya vamos a empezar a subir la zona más más cañona ¿no? más fuerte más empinada más empinada que es acá y pues para eso yo creo que voy a dejar de grabar por precaución y cuidado ¿no? sí para más relax y mejor y pues bueno ahorita que estemos hasta allá arriba pues le seguiré vloggeando por fin mar doleños ya por fin mar doleños ya por fin subimos las vías excelente por poco más acá por lo chido ya volvamos para allá arriba para descansar y comer algo porque ya hace un buen de hambre wey por fin lo logramos ya concluimos aquí las vías ¿cómo te pareció güey? ¿qué pasó? no güey bien perro ya me siento bien solo por las caguamas por la comida los mariscos y todo las tortas mejor oye ¿y si os recomiendas güey? ¿qué? venir güey ah sí güey sí os recomiendo ah perdón perdón familia friendly sí sí recomiendo mucho haces pierna aquí haces pura pierna y un poco de espalda pero sí pero sí todo chido pues bueno mar doleños y ahorita vamos para la salida y ahora sí voy a a comer algo porque como les decía anteriormente ya hace un buen de hambre o no Rebo ya hace un buen de hambre a Simón su mochila de Guatemala Simón que se la regaló su prima pero bueno aquí venimos y aquí estamos en un camino muy muy pequeño que si pisamos mal nos podemos ir ahí al barranco pero bueno hay que estar con cuidado y pues ahorita le sigo pluggeando lo logré ahorita vamos a gritar de que lo logramos a ver si nos contestan una dos tres lo logramos nadie nos contestó güey bueno carnales ustedes pueden bueno mar doleños ya vamos de subida como pueden ver ya el tramo final para poder salir de acá bueno mar doleños y ahorita venimos aquí a comer unas tortas él pidió su jugo de naranja y yo un buen licuado ahora nada más sueltan los lonches las tortas y ya vamos a comer bueno mar doleños ya llegaron los lonches igual de mi compa y pues provecho güey provecho vata provecho provecho bueno mar doleños ya salimos de más bien ya terminamos de comer pues yo ya creo que aquí termina el video ¿no? ya después de mucho vlog ¿cómo ves? ya ya pues gracias por acompañarnos regálme su buen like suscríbanse al canal comparten el video nos vemos a la próxima mar doleños 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 Gracias por ver el video